Don Pedro Subijana Bueno, bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Yo vengo con mucho gusto a Vitoria, entre otras cosas, porque este fue el inicio de toda la novela de la evolución de la cocina en España hace ya 27 años, ¿no? Y, bueno, fue polémico, había broncas, discutíamos y tal, pero al final fue el incentivo que hizo a todo el mundo ponerse las pilas, cosa que es sumamente importante. Dormirse en los lugares es muy malo y la crisis que estamos pasando todos es jodidilla, pero también tiene la parte positiva, si se mira bien, de que se agudiza el ingenio, ¿no? Hay que mirar siempre en la oposición de las cosas, yo soy positivo por naturaleza. Estamos colgando todavía las cosas porque os vamos a hacer alguna cosa en vídeo, que yo soy también de los primeros que empecé, porque me pilló en la época que estaba haciendo televisión y me ponían a por ir. No, porque en vídeo no lo que hay que hacer es ahí demostrar, poner y tal y cual. Y digo, sí, sí, pero a todos mis colegas lo que yo sepa de picar la cebolla o de hacer los ejes o cuantos no les interesa para nada. Lo que les interesa es el meollo de la cuestión y saber exactamente cuál es lo que tiene de particular aquello que hemos traído, porque hay que pensar en la responsabilidad de que los que venís pagando, pues tenéis que tener una compensación en lo que se os entrega a cambio, ¿no? Lo primero que vamos a hacer va a ser uno de los platos, casi todos los años traemos un plato que hacemos, que hemos creado y que hemos preparado para hacer en el comedor, para que la gente de comedor se incentive más, participe, se sienta protagonista, porque los cocineros tenemos mucha culpa de lo que está pasando, de que no hay gente que se quiera apuntar al comedor porque se sienten porteadores de platos, que es mentira, y se sienten un poco don nadie al lado de los cocineros que son los que han cogido en los últimos años todo el protagonismo. Entonces, es mentira, digo, porque la gente del comedor ahora tiene una labor muy distinta que la que tenía antes, pero muy importante, importantísima, porque en la cocina parimos el plato, pensamos en no sé cuánto, le hemos visto a Máximo, que es un personaje queridísimo por todos nosotros y un grandísimo cocinero, cómo está explicando el argumento, la razón, el cómo, el por qué, la vía por la cual ha llegado a hacer aquel plato y toda esa filosofía y todo eso está muy bien en una ponencia, pero cuando llegas a un cliente y le pones el plato y te vas, no hay tiempo para explicarle todo eso, pero el camarero hoy en día o la camarera tiene que poder transmitir todo eso, todo ese cariño y toda esa razón por la cual se ha hecho un plato al comensal. Bueno, nosotros de las cosas que hemos hecho para el comedor, os vamos a empezar con una parte de vídeo para que veáis la parte más larga de la preparación previa y luego lo terminamos de hacer aquí. Ponemos el de las gambas con el fuego de orujo. Bueno, producto maravilloso, fantástico y riquísimo, sí. ¿Por qué no usamos las gambas rojas y sí las blancas? Pues porque tenemos bastante mejor servicio de gamba fresquísima de la blanca de Huelva que de la roja del Mediterráneo. Lastimosamente, porque a mí la roja me gusta tanto más que la blanca. Adelante, a ver si arranca. No hay como ser pionero en esto del vídeo, ahora es el único que no le funciona. Eso es. Estaría bueno, ahora que no podamos ponerle el vídeo. Te veo subiendo ahí corriendo, Enrique, a ver qué es lo que pasa. Claro, habrás traído aquí algún vídeo beta o una cosa de esas de tu tiempo. Normal, como siempre, y probado y comprobado. Ah, sabe dónde es. Bueno, vamos preparando mientras tanto entonces el final, aunque sea para que lo vayan viendo. Que el plato que se lleva a la mesa está hecho en una cazuela de hierro. El camarero lo que hace es poner unas piedras volcánicas que las hemos embebido. Bueno, el camarero no, nosotros de la cocina le llevamos. Las hemos embebido en alcohol aguardiente de vino. No, que está prohibido. No se puede comercializar, pero eso me incentiva más todavía. Entonces, yo ya me lo consigo. Entonces, lo que ponemos es las piedras bien embebidas y un poquito del aguardiente. Y ahí colocamos encima las gambas que están peladas la cola, pero la cabeza y la puntita de la cola la tenemos para sacar. Sí, si pudieran quitar de la imagen lo que estamos viendo, de la pantalla, perdón, y pudiéramos ver lo que está haciendo Pedro, sería mejor. Eso, gracias. ¿Qué pasa? Que todavía no han conseguido el otro. No, de momento no. Bueno, tenemos las piedras embebidas en el aguardiente y unas briznas de tomillo. Estas briznas de tomillo se van a quemar con el fuego, al perder el fuego, se van a quemar y van a dar un cierto toque de ahumado y de perfume del tomillo. Y esto es lo que le van a llevar al comensal a la mesa. Pero en el plato, sí, vamos montando el plato mientras la tecnología funcione o no. Entonces, aquí tenemos en el plato una arena, que es la que se ve en el vídeo, es una arena hecha con gambas, para que tenga un sabor a gamba. Nosotros fuimos, el otro día lo estaba buscando, hace como 12 años que empezamos a hacer esos films, esas láminas, que empezamos con la de patata, con un plato que hacíamos de cordero envasado al vacío y cocinado a baja temperatura. Y que le poníamos luego una nube de patata encima, para lo cual hacíamos primero una lámina de patata. Después la de pimiento, que hacíamos un caramelo de pimiento rojo en relleno de queso fresco. Y así hemos ido haciendo esas láminas que luego las usamos de una manera o de otra. Esta lámina, la de las gambas, la hacemos cociendo arroz con gambas, con las cabezas y los recortes de gambas y con gambas troceadas. Luego trituramos, hacemos una pasta y esa pasta la extendemos sobre un silpat. Y en ese silpat la extendemos finita, la dejamos secar y despegamos una lámina. Pero esa lámina, en principio, que se queda rígida, porque el arroz una vez cocido y triturado, luego se queda rígida, no tiene el saborcito sabroso y entrañable, más que cuando lo pasamos por un aceite que no esté demasiado caliente, ya está, como unos 80 o 90 grados sin hervir, para que coja el sabor de frito y luego la trituramos. Entonces ahora vamos a ver si nos ponen el vídeo. Aquí está, aquí está. El acompañamiento que lleva es vainas, este plato está hecho en verano, lo pusimos como plato de verano, entonces las vainas en verano están en su mejor momento, aunque tenemos todo el año. Y entonces cortamos las vainas en láminas finitas, las escaldamos en agua hirviendo y luego las hacemos un enrollado, que al principio le poníamos en la cazuela, encima de las piedras, para poner las gambas encima, porque las gambas no estuviesen encima de la piedra, pero al final las ponemos en el plato ya que va desde la cocina. Y otra parte de las vainas, justo salteadas y doradas un poquitín para quitarles el crudor, pero muy poco, las pasamos por la licuadora, obtenemos un zumo de vainas muy sabroso y muy potente que lo ligamos con Resurce. El Resurce es un almidón de maíz modificado que nosotros ya nos hemos hecho accionistas porque consumimos un montón. Pero es que es mucho mejor que la harina y mucho mejor que la maicena y mucho mejor que muchos otros productos, lo que pasa es que es muy caro porque se compra en farmacias. Ahí hacemos estos envoltillos de las vainas que ponemos debajo de las gambas. Por otro lado, lo que estaba contando es con algunas cabezas y con algunos trozos de vainas, cocemos arroz, metemos esos trozos de gambas en el arroz, lo dejamos cocer, lo trituramos y convertimos aquello en una pasta que sabe a gamba, pero sabe a gamba de una forma a gamba cocida. Luego, al extenderlo y secarlo, el freírlo es cuando conseguimos el otro sabor y obtenemos esta arena. Eso extendido y secado nos da como resultado esta lámina. Pero esta lámina todavía después hay que freírla casi sin hervir el aceite, para que quede sabrosita. Que esto podría ser comparable un poco al pan de gambas de los chinos, aunque aquel no tendrá gambas, pero sabe. Lo trituramos así y obtenemos esta arena. Y luego ya lo que está previsto en el vídeo es lo que habéis visto que hemos preparado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con la cazuelita esta... Yo creo, Pedro, perdona, igual es mejor que enfoquen ya aquí otra vez, ¿no? Vale, esperamos. Vamos a ver si cortamos el vídeo. Esto, es gracias. Porque esto tiene... Ahora. Esto así coge fuego y este fuego lo controlamos con la tapa. Lo hacen en el comedor, ¿eh? Yo, cuando es alguien importante o algún amigo y tal, igual salgo yo a hacérselo. Y a los principios salía hasta que los camareros cogieron el punto. Porque lo que hacemos con esto es cocinar la gamba, pero muy poquito, muy justito. Lo justo para que le entre el calor y lo justo para que coja también ese toquecito del ahumado, del tomillo que se va quemando con él, ¿no? Estamos así como un minuto, un minuto y medio. Y al final tapamos, pero dejamos la tapa otro minutito más. Mientras tanto, pues le explican al comensal el cómo y el porqué del plato y todo el proceso, ¿no? Aquí veis que en el plato hay la arena, hay el zumo ese de las vainas que estábamos haciendo y que está ligado con el resurce. ¿Qué tiene el resurce? Que liga lo mismo en frío que en caliente. Es decir, estas vainas están crudas, no hace falta hervirlas para poderlas ligar. Por lo tanto, guardan ese sabor radical a vaina cruda con el toquecito del pasarlo por la sartén. Y luego no hace costra, no hace lámina, siempre se queda brillante y entonces es un recurso muy bueno en la cocina para ligar muchas cosas. ¿Se usa la xantana? ¿Se usan otros productos también? Sí, pero nosotros con este estamos más contentos. Y luego hay unas hierbitas que son muy jugosas y muy carnosas que es el ombligo. Entonces, una vez terminado eso, lo que hacemos es poner las gambas y estas gambas, como todas las gambas del mundo, no, las de aquí, las de Huelva y las rojas de la zona de Cataluña y de Levante, lo que gusta es comerlas con las manos y chupar la cabeza. Entonces, lo que hacemos es que a la gente, y esto lo trajimos de China en nuestro primer viaje de un montón de años, ahora ya es muy popular, la pastillita esta, a la cual en lugar de echarle el agua, el limón o el tal o el cual, nosotros hacemos un agua de jengibre para que tenga su propio perfume y le ponemos al comensal y le explicamos que coja las gambas con la mano, que chupe tranquilamente y que luego se limpie las manos con la... Y ya está, antes hablábamos de los chinos y ya va la segunda vez que hablamos de los chinos. Y lo que te rondaré, Morena, hablando de los chinos, ¿no? Y todavía vamos a hablar más, porque hay un... Ya te digo yo que sí. Sí, cero, ¿verdad? Luego tenemos los amenities, ¿no? Vamos ahora con los amenities. El año pasado y casi durante dos años creo que hemos tenido una caja de bombones, nos gusta hacer. Bueno, al final los franceses dicen amus bouche, quiere decir divierte boca o amus gol, que es divierte morro, ¿no? Al aperitivo, ¿no? Eso quiere decir que cuando alguien entra en el restaurante se tiene que sentir bien recibido. Hay restaurantes, lo digo y muchos lo sabéis, que uno entra y dice, perdón, si molesto me marcho, ¿no? Porque son sitios tan estirados y tan puestos que no te sientes ni bien recibido tan siquiera. El aperitivo es para decirle a alguien, estamos muy contentos de que hayas venido y te vamos a dar de comer bien. Y además te lo tienes que pasar muy bien y te vamos a mimar, ¿no? Entonces, divertir, divertir, pues bueno, la caja de bombones era un poco chocante porque al principio le poníamos la caja de bombones, que no eran dulces y no salados y además para comer con las manos y al final le poníamos un chorizo de chocolate con piñón que parecía... y un vaso de vino que era frutas y un bollo de pan que era un brioche, ¿no? Bueno, pues ahora el aperitivo es este, de los amenities. ¿Han ustedes comprendido que hay que poner un vídeo que pone amenities? Este es. Entonces, primero hacemos un zumo de tomate blanco, es decir, le quitamos la parte... Primero volvemos atrás y ahora ya vamos al... Y luego para adelante. Ahí, ahí. Un pasito para adelante, otro para atrás. El gel. Entonces, esto ya todo el mundo lo sabe y lo conoce, la parte roja del tomate es la sólida y el líquido es color vino blanco más o menos. Entonces, lo que hacemos es triturar el tomate y hay dos formas, colarlo, poniéndolo en una estameña y tal y cual, o hervirlo suavemente de forma que se separa y se cuela, se separa el líquido del sólido y se cuela. Y ahí obtenemos el... Aquí, por efecto del vídeo, se ve más blanco de lo que sale. Sale más el color de vino blanco. Entonces, luego lo que hacemos es ligarlo con un resurce que le da una textura de gel y entonces hemos diseñado, hemos buscado, nos hemos vuelto locos para hacer el frasquito, la etiqueta, que simula una etiqueta muy conocida de gel, etc. Para, para un segundito. Ahora vamos con la esponja, ¿no? Bueno, la esponja, que luego veréis ya todo montado, simula ser una esponja en la que vamos a poner el gel de tomate para hacer la limpieza de cutis y hacemos un bizcocho que se hace instantáneo en un vasito. Ponemos un vaso de plástico de esos de usar y tirar perforado en el culo porque si no revienta y se sale el bizcocho. Entonces, lo que hacemos es mezclar todos los ingredientes. Tenemos huevo, harina, azúcar, leche y cebolla muy pochada, cebolla muy hecha, porque hacemos un bizcocho de cebolla. Estamos hablando de salado y le añadimos cebolla muy hecha, muy hecha. A ver si he llegado... Se puede continuar. Eso es. Mezclamos todo. Esa es la cebolla muy pochada. Lo trituramos. Metemos esta mezcla en el vasito y la metemos al microondas. En un momentito. Sale un bizcocho muy rico, muy esponjoso, pero todavía tierno. Lo que hacemos después es secarlo al horno despacito para que se quede crujiente. Y se queda crujiente y con un aspecto físico de esponja. Luego va una crema en un recipiente que simula a una crema muy conocida. Y está hecha con queso hiriazabal. ¡Oh, la la! ¡Ustras, tú! Hasta el principio. Pásale con el dedito este por abajo para que corra. A ver, eso del dedito por abajo para que corra no suena nada bien, Pedro. Espero que estamos en unas horas como para... Como para, para. Es que... Lo mejor es tener el aparato aquí y le doy yo. Y ahora el aparato aquí, claro. Y luego el dedito. Ahora... Joder. Menos mal que va muy rápido. Ahora no le deja. Ahora sí pones... Oye, pero emoción tiene. Sí. O no tiene emoción. Sí, 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 mucha. Yo me estoy poniendo más contento. Claro. Bueno. El bizcocho ese, como digo, se hace la esponja y tal. La crema de hiriazabal la hacemos troceando queso hiriazabal. Lo ponemos en agua a hervir y hacemos una crema. Joder. Y... ¿A que subo yo ahí arriba? Esto se resetea y ya está. Entonces, la crema también la ligamos. O sea, se tritura el queso con el agua. Se liga y se le da una consistencia de crema untuosa. Que al hacerla, y según se ve en el vídeo, queda como un poquito líquida porque está caliente todavía, pero después en el recipiente se queda seca. Bueno, vamos a sacar la imagen de aquí. Ah, esto es. Y por último... No, no. Y entre medio tenemos la... A ver en dónde vamos. Hemos hecho la esponja. Ah, no. Si estamos viendo esto. Claro, por eso decía. ¡Oh! Qué mañanita. Bueno. Eso es. Bueno, el recipiente lo rellenamos del gel de tomate. Después la crema la ponemos, la crema de diazabal, la ponemos en un tarrito de crema. La esponja la tenemos aquí. Hay un paquete de sales de baño, ¿no? Entonces, ese paquete está hecho con ovulato. El ovulato lo conocimos en nuestro primer viaje a Japón, que lo vendían en las farmacias también, porque está hecho con fécula de patata. Y ahí ponen medicamentos y lo meten en la boca y es como la cápsula de los medicamentos, que se disuelve y ya está, ¿no? Entonces, lo que hicimos es comprarnos un soldador de estos de bolsas y hacemos nosotros los paquetitos. ¿Qué es lo que metemos dentro? La sal de gambas, que os hemos explicado antes, y unos camaroncitos de estos pequeños también salteados y triturados y troceados. Sí, a ver, tu cámara es esta. Creo, creo. Crees bien. Tampoco hace falta que te metas dentro y ya te llega hasta aquí, ¿eh? No, está hecho. Eso es. Entonces, ahí tenemos la crema de diazabal. Dígame. Que ya está el vídeo. Vale, póngala. Oído, marchando. Hay que ver. Vale, es para todo, Borja. Bueno, la crema de queso es el agua de haber triturado el queso y diazabal con el agua y después añadirle el resurce y conseguimos el espesor que aquí, como decía yo, en el vídeo. Ahora no vamos a parar el vídeo para nada, pase lo que pase, hasta el final. Dejadlo. Y entonces lo metemos en la cajita, como habéis visto ahora. Y luego tenemos las sales de baño. Si sigue el vídeo para adelante. Vamos a animarle. Es que sí o es que no. Joder. Ahí está la parte de las gambas, el papel de gambas, como habíamos hecho antes, más los camaroncitos que se trituran. Y el paquete que hacemos con el ovulato para meter dentro el triturado del pan de gambas junto con los camarones. Y eso que... Ahí está. Y luego el oraldine, que es el frasquito, es el que al final realmente es el cóctel de bienvenida. Es decir, tenemos ahí granadas de Elche. Elche este año consigue la denominación de origen de este tipo de granada. Metemos en el frasquito unos granos de granada, metemos un zumo también de granada y le echamos cava. Y esto lo mantenemos frío en el frigorífico. De forma que cuando el comensal llega, se le pone los amenities en el... No sé por qué no... ¿Ha ido a por el cava igual? ¿Ha sido a por el cava? Sí. La granada, que no la he echado tampoco. Sí, eso fea. ¿Eh? Sí, eso fea. Y el tapón de forma que además queda cerrado como si nunca se hubiese abierto. Y entonces ese es el aperitivo. Vamos a enfocar aquí ya el plato... ¿Cómo se come el aperitivo? Pues difícilmente, por lo que intuyo, ¿no? El aperitivo se come... Espera, espera un momentito, espera un momentito. A ver si lo enfocan... Ahora, ahora. Se come poniendo el gel de tomate en el bizcocho de cebolla y te toca. ¡Uy, qué suerte! Claro, lógicamente. Tú eres aquí el comedor oficial, el probador. Mañana probaré en el hotel a ver si sabe igual. A ver si te lo... Lávate con el... Después de eso, lo que le decimos a la gente, métase el sobrecito entero, como si fuese una hostia. Por vía oral. Por vía oral. Y entonces se disuelve el ovulato y tú te comes lo de dentro que sabe a gambas, ¿no? Absolutamente, nítidamente. Ya no te voy a torturar más. Luego, la crema de iriazabal se come con la cucharita. Simplemente... Toma. Y al final, aquí pone, cóctel de uso diario. Y la gente entonces abre su cóctel, se lo sirve del cava con granada y se lo bebe. Toma, bébetela. Sabe mucho, porque está seco. Bueno, ahora vamos entonces con el carpaccio de pasta. Bueno, esto es más divertido y mejor que los bombones del año pasado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, para mí sí. Los bombones eran muy ricos también. Sí, sí, pero es todo bueno. Aquí, ahora vamos con el vídeo del carpaccio de pasta. En realidad le llamamos carpaccio porque le tenemos que llamar de alguna manera, que eso pasa mucho en la cocina hoy en día. Haces cosas, cuesta mucho hacerlas, pero ponerle nombre también es un problemón. Entonces, es pasta natural, que la hacemos en casa, pero que después le introducimos, no, eso quita de ahí. Estábamos en el Q, me parece, ¿no? Estábamos en el, sí, en los inicios de los años 70, ahí. Es la pasta a la que le metemos un film, de esos film que hablábamos antes, que hacemos con pimiento rojo. Dale ahora, a ver, si va. De esa forma, al estirar entre dos láminas de pasta la lámina del pimiento rojo, conseguimos que se integre y se quede dentro. Y queda como una especie de amarmolado entre el color de la pasta y el color del pimiento. Tú, Pedro, a lo mejor no mires para atrás, ya te aviso yo cuando estoy, te vas a poner nervioso. Entonces, a esta pasta luego la cocemos para darle sabor en un caldo hecho con panceta de ibérico, de Joselito, por cierto. Entonces, al cocerla le damos gusto, la extendemos sobre el plato, tenemos todos los siguientes para montar, para montar o solamente le ponemos el vídeo. No, eso no tenemos vídeo, ese es vídeo. No sé, aquí si quiere podemos, porque también tenemos los de huevo fruto. Si quiere podemos pasar la de huevo fruto. Sí, sí, pero... Entonces, esa pasta después la untamos también con grasa, hemos dicho un caldo, caldo en el que cocemos la pasta, pero la untamos con una brocha con el grasa de fundir también panceta ibérica. Y luego encima le ponemos unas láminas, hasta ahora, todavía esta semana tenemos, gracias a uno que está por aquí, a Javier Turmo, que nos ha conseguido hasta la última hora trufa este año. Van unas setas salteadas que las salteamos en una sartén antiadherente por separado para que cada una tenga su sabor y van las láminas de trufa y unas hojas de rúcula encima para terminar. De forma que uno cuando come tiene la sensación casi de que está comiendo un fiambre, aunque es pasta y aunque es vegetal, la pasta y el pimiento, pero tiene el sabor casi de un fiambre, que junto con las setas y con la rúcula hacen que sea un plato sabroso, llamativo, y al mismo tiempo con el contraste ese del que no sabe como parece que debiera saber al ver la presentación del plato. Ahí está el caldo de panceta, que hacemos mojando con agua, solo la panceta, sazonando y triturando, de forma que obtenemos un caldo con mucha potencia de sabor. Por otro lado, la parte del aceite, de la grasa de ibérico, la hacemos fundiendo, pero sin añadir líquido y luego colando. Aquí tenemos la lámina del pimiento que decíamos, que está hecha con pimiento del piquillo, y la lámina de pasta, la pasta en la cual metemos entre medio la lámina de pimiento y estiramos otra vez con el rodillo, de forma que se integra totalmente. Y, como veréis ahora, se va rompiendo dentro la lámina de piquillo y va quedando un poco marmoleada la pasta. Que luego, como digo, la cocemos en el caldo, que tiene todo el sabor. Estos son los ingredientes que van a acompañarla después. Queso parmesano, las setas, la trufa. Cocemos la pasta y la colocamos. Esto se hace al minuto. Se cuece la pasta y se coloca en el plato. Se le pasa con la brocha la grasa. Se saltean las setas. Después de untarla con la grasa. Y colocamos el parmesano, la rúcula, la trufa y las setas. La rúcula, por supuesto, también sazonada. O sea, no el verde. Hay muchas veces que parece que los complementos no tienen que estar cada uno sabroso en sí mismo. No, cada uno de los ingredientes tiene que estar sazonado y puesto en su punto. Y ese es el plato del carpaccio de pasta. Bueno, ya que eso funciona, mete el huevo frito sin decirle nada para ver si no se rompe la historia. Ahora, Mugaris, tú. Andoni. Bueno, bueno, bueno. Esto ya es sabotaje puro. No es mal que somos amigos, ¿eh? Y que estás cerrado, porque a partir de la semana que viene ya te los vas a llevar a todos. Bueno, esto es carrillera de cerdo ibérico que después de cocida la troceamos, la trituramos, la deshacemos y conseguimos con ello una especie de hebras, de migas, que vamos a utilizar luego como complemento en el plato. El huevo lo cocemos a 64 grados, 25 minutos, que hacemos como un huevo pasado por agua. De forma que después lo abrimos y lo pasamos por harina de arroz. Y lo freímos en un baño de aceite bastante profundo para que sea, porque hay que tratarlo con mucho cuidado, para que quede una sensación de gusto de huevo frito. Por otro lado le vamos a poner trufa también. Y hacemos un jugo de trufa que normalmente lo hacemos como base de jugo de carne de pato y le añadimos también el jugo de trufa cocinado, ¿eh? No el jugo de trufa limpio, sin más. Entonces, de eso tenemos una salsa que vamos a inyectar después dentro del huevo, una vez frito. Sazonamos, como decimos, cada uno de los ingredientes, la trufa con un poquito de aceite y un poquito de sal y el huevo, una vez sacado de la cáscara, lo pasamos por harina de arroz y lo freímos en aceite. Nada, ni un minuto. Lo justo para que haga la costra esa que sería el equivalente a la puntilla del huevo frito, ¿no? Y una vez sacado, le inyectamos con una aguja el jugo de trufa. Le sale un ratón y luego en el plato ponemos las hebras de la carrillera de cerdo ibérico, la trufa. Eso es. Y unos brotes que no le ponemos siempre los mismos, le damos con eso el frescor del verdor. Y lo que le recomendamos al comensal es que rompa el huevo y que vaya mezclando las hebras, que están completamente secas pero que al untarse en el huevo se quedan más sabrosas, y la trufa y los brotes. Y ese es el plato. Y entonces nos queda el de las moluscas. Este es el plato que dimos el lunes en la cena que hicimos con todos los... con Rechepi, con Quique da Costa, con Roca, con Martín Berasategui y con el equipo de Zaldiaran. El equipo de Zaldiaran es maravilloso porque hay que tener paciencia, aguante y resistencia para que vayamos pasando año tras año los unos y los otros pidiendo y que necesito esto y que me pongas lo otro invadiendo, incordiando. Y a pesar de que sacan su cosa positiva, de que han conocido a todos y han cocinado con todos. Pero hay que tener aguante porque terminábamos nosotros, yo llegué a mi casa a las cuatro y pico de la mañana y a la una todavía estaban entrando el equipo de los alemanes que tenían que preparar su comida el día siguiente. O sea que el equipo de Zaldiaran se merece todos los honores y todos los aplausos del mundo. Y entonces nosotros hicimos este plato, este plato que vamos a poner una parte en vídeo y el resto lo montamos aquí, lo preparamos aquí. Es un plato radical de sabor de mar y lo hacemos a base de diferentes moluscos. No nos atrevimos el otro día a poner ostra, ponemos ostra, pero no nos atrevimos porque lo de las ostras a algunas personas les sienta bien, a otras les sienta mal y tal y suele a veces causar algún problema. En el restaurante sí que ponemos. Lo que hacemos es abrir los distintos moluscos de formas lo más escuetas posibles. No dentro del agua, sino normalmente en la brasa con el carbón. No voy a parar porque si no paramos luego no arranca. Entonces ahí estamos haciendo un arroz con el sabor del mejillón y triturándolo para conseguir hacer una salsa. Vamos a hacer una salsa y una crema dos veces. Una con sabor de mejillón y la otra pura y dura solamente de arroz. Por otro lado, borraja, la parte de las hojas de la borraja triturada, vamos a hacer de ella también una salsa. Es una cosa curiosa, que no sé si habéis observado algunos, que la borraja a pesar de ser muy aragonesa y muy de tierra adentro, con los ojos cerrados, tú te metes una hoja de borraja y recuerda al marisco, recuerda al mar. No sé por qué, pero yo así lo he experimentado. Entonces hacemos la salsa con las hojas de la borraja y los tallos de la borraja los limpiamos y les damos justo un hervor o los pasamos por la sartén. Ahí volvemos otra vez a nuestro querido Resurce para darle consistencia y obtenemos la salsa. Yo creo que esto tenía calculado Borja, como no voy a estar en el escenario porque no va a fallar el vídeo, que se me vea que estoy. Qué afán de protagonismo. Exactamente, es terrible. Qué pena, hasta juventud. Entonces, ahí están los tallos de borraja también y otra vez arroz cocido, del cual vamos a obtener una masa, triturándolo, que con un canuto la vamos a extender sobre un silpat y vamos a dejar secar. Dejamos secar, pero aquello todavía no se ve rico. Entonces, luego le vamos a incrustar unos pequeños camarones que conseguimos de allá abajo, de Cádiz, unas algas y para que tenga el recuerdo de los restos que quedan en la red del pescador cuando recoge los productos del mar. Y esto luego lo vamos a freír, que lo vamos a hacer aquí. Estos camaroncitos pequeñitos que los hemos secado también y salteado, o salteado y secado, a eso lo dejamos secar en una estufa y eso lo hacemos de la mañana para la noche o de la noche para el día siguiente. Y entonces tenemos los distintos moluscos, que los tenemos aquí ya abiertos también. Yo creo que hasta aquí ya vale, ¿no? De vídeo, ya puedes parar el vídeo. Vamos a verlo ya desde aquí. Entonces ahora nos enfocamos aquí. Y aquí tenemos los tallos de la borraja, tenemos las zamburiñas, que a mí me encantan, es uno de los moluscos que me encanta. Todos estos moluscos vienen de Galicia. Laureano Uviña es un gran proveedor y nos mima mucho. Sí. Y entonces vamos a freír la red. Aquí tengo ya una frita, que es solo echarla en el aceite. Está frío. No, 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 no es igual. Y entonces en el fondo del plato ponemos la crema de borraja. Caliente, ¿eh? Aquí ahora no está caliente. Por encima le ponemos la crema de arroz a la que le hemos añadido además el juguito que sueltan los distintos moluscos al abrirlos. Ya digo que, por ejemplo, solemos abrir las ostras y los berberechos, incluso los percebes, que por cierto, no los veo. ¿Se te han olvidado los percebes? Alguien se los ha comido por el camino. Y todo el juguito, los percebes abiertos, por ejemplo, salteándolos en la sartén o haciéndolos en la brasa, están mil veces más ricos que haciéndolos en el agua, porque en el agua se va mucho del sabor. Echamos la salsa de arroz con el juguito de todos los moluscos y entonces colocamos... Bueno, dale un toquecito en la sartén a la zamburiña. Ah, está marcada esta, vale. Pues me voy a dejar la pinza. Y entonces ponemos en el plato los distintos moluscos, los berberechos, la ostra. Claro, todo esto es muy sabroso, es muy potente, de gusto. Veis que es algo sumamente sencillo. Y los tallos de la borraja que gusta tropezárselos como producto verde encima y luego colocamos encima la red. Le ponemos la flor de la borraja que os decía que hagáis la prueba que tiene ese saborcito de mar y unas algas que son las que se han enganchado en la red. Y al final esto en la boca es una explosión de sabor de moluscos que a los que nos gustan nos hacen disfrutar. Que al final el objetivo de todo esto es para eso, para disfrutar. Don Pedro Subijana y sus... Enrique y Borja. Borja y Enrique. Se ocupan en aquelarre esto tenía que haberlo hecho al principio, pero se ocupan en aquelarre de la partida de desarrollo en el aula que hemos hecho que es primero eso, la partida de desarrollo, pero luego también es un aula en la que hacemos demostraciones, hacemos comidas guiadas, hacemos una parte de clase de cocina y después pasan al comedor y comen, hacemos al gusto de cada uno una actividad que además, como no teníamos demasiado tiempo y nos sobraba, pues hemos dicho vamos a ocuparnos un poquito más. Pedro y compañía, muchísimas gracias.